Le voy a hacer esta bachatita Señores, atiendan aquí, atiendan aquí, más bien Atiende aquí, viejo Esta bachatita es dedicada para todos los que están enamorados esta noche Los que están enamorados por dentro Allá en Dominicana, eso le dicen Está enamorado por las tripas Porque solamente lo sabe él Y la muchacha no sabe nada Ok, vamos todo el mundo a la pista Y dice Ande como te hagas a pecar Y la muchacha no sabe nada Yo solo quiero darme un beso y regalarte mi mañana Canta para calmar tus cielos Quiero, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darme un beso Llénarte con mi amor el alma Llénarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío que no lo haría Si el mundo fuera mío que no lo haría Pero tú no te falte nada Pero tú no me das ni las noticias Ya no te falte nada Ya no sé qué hacer para que estés bien Si a pajar esos pareces de tu amanecer Para hablar en portugués Si el mundo fuera mío que no lo haría Si el mundo fuera mío que no lo haría Si el mundo fuera mío que no lo haría Yo solo quiero darme un beso y regalarte mi mañana Canta para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darme un beso y regalarte mi mañana Llénarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darme un beso y regalarte mi mañana Canta para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darme un beso y regalarte mi mañana Llegalarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darme un beso y regalarte mi mañana Canta para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada